Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que me estén viendo, a la hora que me estén viendo y por supuesto como me estén viendo. Saben, al principio decía, ay, bueno, esta frase la uso en todos los proyectos que hago, ¿no? Para iniciar. Y siempre decía, ah, pues a lo mejor se me ve en otras partes, ¿no? Voy a entrevistar en Colombia, entrevistar en Guatemala. Pero el otro día que estaban comentando desde España, que saludos España, dije, ay, esta frase sí queda muy bien. Pero bueno, X, esa es otra cosa. Gracias a todos por estar comentando, gracias. Ahí me, de repente me toro un poquito en contestarles, pero trato de contestar lo más rápido que pueda. Los mensajes, de platicar con ustedes. Me alegra que les esté gustando, me alegra que se estén enterando así de todo, los chismes. Y como les dije, o sea, vencer el miedo que es de Televisa, si no lo pueden ver en su país, métanse a www.lasestrellas.tv o hablan de una cuenta en Blim. Blim es la plataforma tipo Netflix de Televisa. Les voy a dar un truco, a ver si no me quita el video Blim. Hagan la cuenta en Blim, pongan la tarjeta de crédito o débito, pero no les van a cobrar porque tiene 30 días para uso gratis. Entonces, pasándolo, antes de que terminen los 30 días, un día o dos días antes, cancelen la cuenta y ya no les cobran. Es lo que les hago luego. Es que luego es muy caro. O sea, tener todas las plataformas, que si Netflix, que si Amazon, que si YouTube, que si aparte, tener el iTunes contratado, o sea, de 50 a 50 a 50 pesos. Y luego unos que suben ya muchísimas 100 pesos, ay, no, es mucho, es mucho, ¿no? Pero bueno, me estoy desviendo el tema. Gracias por comentar, voy a estar leyendo también tus comentarios. Y hoy tenemos de todo, porque tenemos que denuncian a Mario Bautista. Tenemos que Chris Pat fue cancelado. Les voy a dar mi opinión sobre las cancelaciones. Tenemos la muerte de un músico de la banda de Outfield. Y qué le pasa a mi familia y qué le pasa a la producción de Juan Ansorio. Todo esto y mucho más. Así que sin nada más, por el momento, comenzamos con esto que es TIT. Y para empezar, vamos a hablar de Miguel Bosé. Y es que, para quien no sepa, Miguel Bosé estaba casado con Nacho Palau. Ellos tuvieron cuatro hijos. Dos hijos son genéticamente de Miguel y otros dos de Nacho. Cuando Miguel y Bosé, cuando Miguel y Nacho se separan, acordaron, pues, tú cállate con tus hijos, yo con mis hijos, ¿no? O sea, en vivir, la patria potestad. Pero ahorita Nacho Palau está peleando en España, justamente en Madrid. El hecho de que Miguel Bosé también reconozca a los hijos de Nacho. No busca un tema económico. Que estaría de bien, ¿no? Pero él comentaba, o sea, yo trabajo en una fábrica y con eso es suficiente. Yo no busco el tema económico. Él busca el que puedan tener y que puedan convivir con sus hermanos. O sea, los hijos de Miguel Bosé viven aquí en México con él. Los de Nacho no. Entonces, él dice, o sea, yo quiero que convivan, que estén juntos, ¿no? Que sean hermanos legalmente y que no hubiera ningún problema. También por la parte de que, bueno, eso ya va un poquito más en mi opinión. Los hijos de Miguel Bosé están en una escuela privilegiada, una escuela con algunos gustos. Y los de Nacho no, están en la escuela pública, ¿no? Entonces, cuando los hijos de Nacho se juntan con los de Miguel, pues, ¡ay, yo tengo esto, bla, bla, bla! ¿Y ustedes? No, pues, nada. O sea, no, entonces también puede ser un poquito malo. Además, los niños tienen nueve años. Estamos hablando que vivieron por lo menos ocho, nueve años juntos. Siete, ponle. Obviamente son sus hermanos y ellos los ven como sus hermanos. Creo que es muy lógico que Nacho esté haciendo esta demanda para que puedan tener el apellido. Y más que tener el apellido Bosé, para que puedan tener a sus hermanos y convivir con ellos un tiempo, ¿no? Vamos a ver cómo se está desarrollando esto. Miguel Bosé fue a España, a Madrid, para este caso. Yo pensé que Miguel no podía ir a España. Les cuento, porque Miguel, recuerden que ya tiene un caso, que hay una demanda con Hacienda. Igual que Shakira. Ya tiene un poquito, ya tiene como dos años más o menos, esta demanda de Miguel Bosé. Yo pensé que él no podía pararse en Madrid, o sea, en España en general. Y miren nomás que sí se apareció. Yo pensé que no. Pero bueno, era cosa mía. Pasando a otro tema, vamos a hablar de Chris Pratt. Agárrense, sientense, porque esto se iba para hablar. Vamos a desmenuzar aquí. Chris Pratt, para quien no lo reconoce con nombre, es el actor de Guardianes de la Galaxia. Les voy a ser muy honesto, a mí siempre me ha gustado Chris Pratt. Creo que es un gran actor, es muy cómico y más fascinado. La semana pasada, Amy Bird, publicó en su cuenta de Twitter, pone... ¿Cuál de los Chris se les gusta menos? Algo así. Estaba entre Chris Pratt, Chris Sebas, Chris Hemsworth y Chris Star Trek. ¿Ya no fue el nombre? ¿Cómo entienden aquí abajo el lápido del otro Chris, el que está en Star Trek? Y todo el mundo empezó a decir que Chris Pratt era el menos favorito. Se hizo tendencia y lo cancelaron. Después, empezaron a surgir muchas acusaciones, porque son acusaciones hasta donde yo he investigado, no está confirmado, no hay demanda, o sea, no hay nada. Así como que pruebas para que lo puedan clasificar. De que él está encubriendo una violación a una menor durante una fiesta en su casa. Y de homofóbico al pertenecer a una iglesia anti-LGBT. Yo no sé cuál sea el caso. Yo no sé si es cierto o si no sea cierto. Pero creo que hay un límite y un límite que todos como públicos tenemos que tener. Una cosa es que tú opines, una cosa es que digas, oye, a mí esto no me gusta. No lo digas, porque lo puedes hacer. Ahí está el caso, por ejemplo, de Pepe, de Pepiteo. Cuando hay algo que no le gusta, es lo que dice, como ejemplo, con Manolo Caro, con su serie, que no quiero hablar de esa serie, pero con su serie que sacó el viernes pasado, que le decía, oye, Manolo, ¿por qué no hay gente de color en tu serie? ¿Por qué? Pero lo dice en buen tono y da para la plática. Pero creo que llega a pasar un momento, y repito, yo no estoy defendiendo a nadie, a pesar de que a mí me gusta el principal, y para mí es un buen actor y todo, yo no estoy defendiendo las acciones. O sea, una cosa es la actuación y lo profesional, y otra cosa es la vida personal. Yo no estoy defendiendo la vida personal, ¿no? Quiero que esto quiera ir bien claro. Pero una cosa es que a ti no te guste algo, y que le digas, oye, no me gusta esto, oye, no me gusta aquello. A que ya empiecen a atacar a terceros que no tienen nada que ver. Oye, leía comentarios de Chris Badd, ojalá tú, ojalá tú, a tu hija la violen para ver qué piensas, ojalá eso, ojalá aquello. Y yo digo, no, 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 a ver, no, 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 o sea, tanto, tanta culpa tiene al que mata a la vaca como el que le agarra a la papa. Tanta culpa tienes tú y tan mal lo estás diciendo tú. El que hace las acciones de cubrir y de decir ese tipo de cosas, supuestamente, como el que tú le digas que ojalá se violen lo dijo, ojalá se muera, ojalá. No, 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 o sea, por ahí no va la cosa. Creo que estás mal también tú. Creo que tú el que le comentas esto en Twitter, por eso a mí Twitter lo odio, yo lo tengo por necesidad, ¿no? Porque por eso uno se levanta y tiene que ver cómo periodiza las tendencias, para ver las noticias y estar informado, ¿no? Pero yo odio Twitter, a mí no me gusta, me sofoca, me estresa. Por este tipo de comentarios, sucede en todas las redes, sí, pero más en esta red social. Y creo que ahí es donde el público está mal. Creo que por el pedir, la forma en que pida las cosas van a solucionarse. Si llega un momento en que por palabras no se entiende o no se hace caso, ok, puedes pasar a otras acciones, pero hasta que no llegues a esa parte, no lo hagas. Y mucho menos te empiezas a llevar, te empiezas a involucrar a personas terceras, a terceras personas como son las hijas. O sea, creo que no da nada que ver, cada quien tiene un pensamiento diferente y se me hace mal. Dejo a su disposición a que ustedes valoren si creen que es cierto o sin creer que es falso. Obviamente investiguen, revisten las fuentes para ver si sí o si no. Repito, hasta la fecha yo no he descubierto que sean ciertas estas acusaciones. O sea, yo no he visto papelito o algo que diga si es cierto o no es cierto. Seguiré investigando y le extraí a la persona semana para ver en cómo quedó. Pero también le estaban cancelando y repito, la acción de cancelar es que no puedes... Cancelar es como se mató a una persona, literal. O sea, la traducción metafórica, si le quieren poner así de un cancelamiento, es atraer a la persona, que no existe. Y tampoco está bien porque tampoco la persona va a tener una recapitulación. Tampoco de esta manera la persona va a tener una reflexión de que las cosas las hizo mal, ¿no? Nada más, repito, tengo que ir con ese tipo de cosas. Y vamos a pasar a otro tema que también es muy tenso, agárrense. Mario Bautista. Mario Bautista fue denunciado en Estados Unidos por una pajarazzi que le robó el teléfono. Les platico el contexto. Esta persona se encontraba afuera del departamento de Mario Bautista. Mario salió a despedir a una chica que al parecer por los hechos, o de su pareja o estuvo con ella esa noche, él la fue a despedir y la llevó a su Uber. Y esa papá parece y la agravó. Pero cuando Mario Bautista se da cuenta de que la agravó, va con él y le dice, oye, por favor, no lo subas, te lo suplico, bla, 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 es mi imagen, se relaxa, bla, son cosas privadas. Hasta ahí la cosa va bien. Estás platicando, justo lo que digo. Pero llegó un momento en que Mario Bautista le arrebate el teléfono a esta paparazzi, se va al otro lado de la esquina y le borra el video. Y regresa con su cara de tonto, porque, perdón, a mí me gusta Mario Bautista y tengo canciones de Mario Bautista, pero tiene una cara de... Regresó con una cara de tonto y dice, jajaja, no pasa nada, jajaja, te robé tu teléfono, te regreso, ya tiene el video que tú me hiciste. No, Mario, ahí no. Lo estás haciendo mal. Y Mario Bautista empezó la cuarentena con una mala imagen, con esta demanda aquí en México, por estas chicas que lo acusaron de... de abuso infantil. Que no se comprobó nada, no se comprobó, pero la acusación y la imagen dañada ya está. Y va a seguir para toda la vida, siempre va a estar. Se le demandó por eso, se le denunció por esto. Aunque no procediera, pero la imagen está, lo que repito. Y luego vuelves a hacer esta acción. Está mal, Mario, está mal. Es tu vida privada, sí. Y me van a decir, bueno, pero es que la vida privada no tiene derecho. Sí, tienes razón. Pero igual, ahí va la forma y la manera en que estamos pidiendo respuestas. Si tú, Mario, hubieras hecho de una manera más amable, o a lo mejor un diálogo más largo, para tratar de convencerla de que no lo suba, diciendo, oye, no puedo por esto, esto, por favor, te lo cambio por esto, no sé, algo por el estilo. A lo mejor hubiera entendido. Y si no hubiera entendido, ok, que lo suba. Pero entonces tú en tu red social dices, oye, ¿saben qué? Yo me entupé que estaba grabándome, le pedí que no lo hiciera por respeto a la persona con la que venía, no a mí, sino a la otra persona, y lo quiso subir. Ok, y entonces ahí la imagen va a quedar mal de la paparazzi, no tuya, Mario. Pero arrebaté el teléfono. Y luego las autoridades dijeron, no procede la denuncia, porque te regreso el teléfono, no fue robo, te lo regreso. Pero la acción está. A mí me ha tocado que de repente en entrevistas hay managers o hay artistas, no dicen nombres, que me dicen, oye, ¿sabes qué? Esta pregunta no me gustó ni respuesta. ¿Sabes qué? Creo que mi respuesta se puede malinterpretar. ¿Crees que la pudiéramos sacar? Y yo digo, claro que sí. Por supuesto, si te molesta o te sientes incómodo, con el simple hecho de estar incómodo con una respuesta, claro que la borro, no te preocupes. ¿Por qué? Porque sabemos, tanto el artista como el periodista sabe que necesitamos uno del otro. Entonces tienes que tener una buena relación. Con el contrario. Y este tipo de acciones no van, Mario. No van. Podrás ser buen cantante, podrás ser buen influencer, lo que tú quieras, pero este tipo de acciones no van, porque te dejan mal a ti. Más que el hecho de que, o sea, lo que habló esta semana fue, Mario Bautista le robó el teléfono a la papilación. No fue, Mario Bautista estuvo con una chica en la noche. No fue, o sea, el tema no fue ese. El que hubiera sido la razón de la noticia, no fue, sino la convertiste tú a otra cosa. Y estamos hablando de que estás interfiriendo también con los derechos de los periodistas y con el derecho de una persona. Yo puedo decir, si no un día más en eso me voy a sentir violentado, porque es una violencia, que te arrebata el teléfono, es una violencia. Entonces, Mario, ten cuidado. Yo te recomiendo que te asesores con un PR, y si ya lo tienes, pues que hables con él. Y no sé, también que el PR hable contigo y que te diga, oye, le estás haciendo mal, es mi caso, no sé, este tipo de cosas, porque no le estás haciendo bien. Podrás tumbar en la música, sí, pero en cuanto a personal branding, estás haciendo mal y estás quedando mal tú, ¿vale? La muerte de Tony Lewis, este integrante de la banda Outfree, murió a los 62 años de esta semana, fue una muerte sorpresiva, ya se han estado hablando al respecto, pero bueno, creo que es importante mencionarlo, ¿no? ¿Qué le pasa a mi familia? De, de, de José Ron, iba a decir, es que José Ron está en este, este chisme, de Juan Osorio, se va a esternar en 2021, ya la presentó oficialmente al elenco Juan Osorio, se había hablado mucho de que, eh, si va a estar Ariane Díaz, de hecho se había preconfirmado Ariane Díaz, también se había hablado de, de José Ron, de Carlos Sevilla, pero al final, no, al final los protagonistas de esta serie van a ser Mane de la Parra, y Eva Sedeño, Mane de la Parra, creo que la mayoría ya lo ubicamos fácilmente, si no, la película de Cielo en tu mirada, Mane de la Parra, y Eva Sedeño justo terminó este año, una novela para Televisa, junto con José Ron, que fue Te doy la vida, muy buena novela, me encantó, si pueden descargar Blink, vean esta novela, se recomienda al 100%, es una gran actriz, y me alegra que esté en esta producción, va a estar fenomenal, y estoy seguro, porque todo lo que ha estado haciendo Juan Osorio, es una bomba, pero se había dicho que iba a estar Ariané Díaz, la misma Ariadna había confirmado esto, ¿qué pasó? Bueno, hablaron de que, por trabajo ya firmado de parte de Ariadna, antes de firmar contrato, no pudieron llegar a un acuerdo en cuanto a fechas, no pudo detener el otro trabajo, pero dijeron que quedaron bien, hicieron un live, para aclarar las cosas, dijeron estamos bien, en algún futuro estaría genial poder colaborar, pero por el momento no, con Carlos Sevilla pasó lo mismo, Juan Osorio comentaba que, en la parte de negociación, decían que Carlos Sevilla le pedía, muchos días de descanso, por así decirlo, porque tenía otros compromisos, entonces Juan Osorio dijo, ¿sabes qué? son muchas fechas las que me piden, no venir a grabar, porque tienes otro trabajo, lo siento, pero no me conviene en conclusión, y es por eso que Carlos Sevilla no estuvo, pero sí está Manel La Parra, Eva Sedeño, también está Mauricio Vaz, que estoy muy contento, Mauricio Vaz regresa a Televisa, hizo la leyenda, la protagonizó, y estoy feliz de que esté de vuelta, Emilio Osorio también está, entonces no se lo pierdan, en 2021, ¿qué le pasa a mi familia? Y los premios de novelas, van a ser este próximo 31 de octubre, lo va a conducir Michelle Rodríguez, junto con el burro Van Ranking, y al parecer va a estar diferente, en foro nada más va a estar los conductores, invitados musicales, y seis parejas, seis parejas se van a encargar de entregar los premios, entre ellas está Gabriel Soto, con Irina Baeva, y los demás van a estar a través de, desde sus casas, que ahí le están apostando muy caro, mi querido Televisa, porque por lo que comentó Michelle Rodríguez, es que van a estar completamente vivos, o sea, los artistas, desde sus casas, van a estar por una reunión virtual, completamente en vivo, imagínense la capacidad, de, ¿cómo se le llama el disco duro? No, no es disco duro, de, de streaming que van a tener que, híjole, va a estar increíble, la verdad, eh, premios de novelas, pero, la idea está buena, y no se lo pierdan, y baten por Lambda García, Lambda está nominado a mejor actor, por, eh, La Reina Su Yo, gran novela, gran serie, va a ir a la vela, está fenomenal, y baten por Lambda García, y música nueva, vamos a empezar, primero les traigo a mi querido, piquedisísimo Gustavo Gambarroti, que, te mando un besote, y un abrazote Gustavo, porque él, el viernes se estrenó, Crush, la versión reggaetón, él ya había estrenado, una versión, popera de Crush, pero este viernes se estrenó, Crush, versión reggaetón, uy, está poderosa, está para bailar, cerramos el año Gustavo, con mucho baile, muchas felicidades Gustavo, te mando, otro gran besote, y otro gran abrazo, todo, todo, hasta allá, y también a mi querida, Marianita, y me habían dicho, que les gustaría, que les recomendara, artistas mexicanos, no, que habría un poquito más, artistas mexicanos, voy a empezar, con este artista, que es Jos Canela, Jos Canela, estuvo en el grupo musical, CD9, que no sé qué pasó, con CD9, o sea, de repente, dejaron de hacer música, dejaron de aparecer, no sé qué pasó con ellos, se estaba hablando de, bueno, Jos Canela, se retiró del grupo, y ellos estaban haciendo, una renovación total, pero ya nos sacaron música, que onda CD9, eran muy buenos, anda que, es una grosería, pero que onda con ustedes, o sea, bueno, bueno, ese es tu tema, Jos Canela sacó su primer sencillo en solitario, dime tú, muy, muy, muy diferente a CD9, un poquito más explícito, un poquito más reggaetón, pero con trap, y un poquito más hablado, o sea, es muy diferente a lo que vimos de él en CD9, gusto personal, no me gustó, la verdad, pero, vayan a escuchar, ¿no? Vamos a apoyar talento mexicano, otro talento mexicano, es mi tío, Andrés Obregón, él no ha estrenado canción, el último que estrenó fue, voy cantando hace un par de semanas, pero se los recomiendo, para que vayan a escucharlo, vayan a disfrutar de él, es gran persona, gran cantante, canciones increíbles, sobre todo las canciones para llorar, esas le salen como, mira, anillo al dedo, vayan a escuchar a Andrés Obregón, voy cantando, despierto, son los últimos sencillos que ha sacado, escuchen aquí en mi pecho, igual de él, escuchen lágrimas cayendo, algo un poquito más vivo, vivir, igual de él, corazón debilitado, tiene muchas canciones, vayan a escúcharlas, y a Ferribas, también vayan a escuchar a Ferribas, que este próximo viernes, saca nuevos sencillos, que ya me ha estado diciendo, Marianita, que viene muy romántico, o sea, que, ay Dios mío, y si se ve, se ve que este, va a ser romántico para llorar, mi querido Ferribas, vayan a escucharlo, obviamente el próximo, video, van a poder saber, un poquito más de esta canción, voy a caerles un poquito más de datos, pero mientras estén pendientes, y escuchen a Ferribas, escuchen, el lujo de soñar, escuchen Kevin, que salimos de esto, son canciones buenísimas, y eso es en cuanto a recomendaciones, de mexicanos, Andrés Obregón es de, Guadalajara, no, si de Guadalajara, es de Guadalajara, Ferribas es de Morelia, Jos Canela, no sé, creo que es de la Ciudad de México, y por último, y para cerrar este video, voy a hablar del Idle Mix, ya me fui mucho tiempo, ya me tardé muchísimo, disculpen, dispense, me escondiremos, Idle Mix, el día de hoy que estoy grabando esto, lanza anuncio, Sweet Melody, está a punto de estrenarse, un nuevo sencillo, con videoclip, que perritzas me salieron, en este videoclip, o sea, pusieron un teaser, en su canal de YouTube, ay, mi Lidl, mi clase, amor, les adoro, así que estemos pendientes del Lidl Mix, y bueno, eso fue todo por el día de hoy, no se vayan, porque todavía falta el hashtag, que quiero que me pongan, el día de hoy, y es que, y es que hoy, se enfunde el YouTube, y es que, el hashtag, del día de hoy es, dime tú, dime tú, qué quieren saber, dime tú, qué quieren escuchar, la próxima semana, es decir, pongan hashtag, dime tú, el chisme de, fulano de tal, dime tú, la canción de, fulano de tal, tu opinión, puede ser chisme de ahorita, o puede ser chisme pasado, o sea, el chiste es que ustedes pongan, hashtag, dime tú, los leo, los escucho, los escuchamos aquí en el canal, gracias por quedar hasta el final del video, recuerda darle like, recuerda suscribirte, recuerda compartirlo, en tus redes sociales, y recuerda ir a seguirme, a mi Instagram, creo que una vez, si me estoy fiesta, recuerda seguirme, a mi Instagram, arroba, guión bajo, Gabriel Rojas Reyes, y yo y si nada, espero que no tengas fiesta, vayas, no tengo ganas para una fiesta, vayan a seguirme, y, coméntenme, de qué quieren que hable, la próxima semana, vale, les mando un gran abrazo, gracias por escucharme, y nos vemos la próxima semana, aquí, en TIT, por su canal, y nos vemos la próxima semana, bye bye.